Al menos seis personas fueron asesinadas al interior de un domicilio en la capital de Zacatecas. De acuerdo con las autoridades, localizaron los cuerpos con impactos de arma de fuego en un inmueble de la colonia González Ortega. Vecinos de la zona alertaron a la policía tras escuchar las detonaciones por parte de un grupo armado. Seis personas entre un domicilio. En el Estado de México, los delincuentes no solo usan armas de grueso calibre para asaltar, también, escuchen esto, las fabrican. Tan solo en el municipio de Catepec fueron decomisadas seis subametralladoras que pueden llegar a disparar hasta 25 tiros en menos de 30 segundos. Si no hay chizas, traen armas ya a veces hasta con los mentazos de escuernos de chivo, ya no es posible que traigan ese tipo de armas en estos tiempos. Y a plena luz del día, que ya no se puede hacer ya nada. ¿Lo he visto? ¿Cómo los bajan de los carros con armas largas y los pasan a otro carro? Tras la extradición de Juan Gerardo Treviño Chávez, el huevo a Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país informó que el líder del cártel del Noreste era buscado por 11 cargos, entre ellos lavado de dinero y conspiración para importar marihuana. De ser declarado culpable enfrentaría cadena perpetua. Y Octavio Aña, acusado de violentar a su esposa, una maestra de la Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México, salió de prisión tras llegar a un acuerdo con la agredida. Entre las medidas impuestas al agresor están no poder acercarse al domicilio laboral y particular de la víctima, no poderse comunicar con ella y se someter a tratamiento psicológico. ¿Se acuerdan de este caso que vimos justamente como la agredía en clases? Los estudiantes se la agravaron. Y llegó un acuerdo con ella. Exactamente.